En esta ocasión nuestros amigos de G-Story nos han mandado un monitor bastante interesante para usarse en Xbox Series S. Ayuda muchísimo a la gente que suele salir mucho de su hogar con su consola y quiere jugar una partida de sus juegos favoritos. El modelo en cuestión es el GS140SM, el cual es un monitor de 14 pulgadas muy bueno y muy interesante. Este monitor cuenta con una resolución 1080p con una calidad IPS de monitor o de panel, el cual se ve bastante bien. También incluye HDR, el cual ayuda a la mejora de colores en las imágenes de nuestros videojuegos o videos. Asimismo incluye una taza de refresco a 60 Hz. Este no es un modelo que cuente con 120 Hz, por lo tanto no vamos a poder utilizar las capacidades de 120 FPS que nos brinda la pequeña Series S. Sin embargo sigue siendo un gran, gran monitor para nuestra consola y además se ve muy chula. Como podemos ver prácticamente se adhiere a nuestra consola y podemos transportarla de una manera bastante sencilla. De por sí la Xbox Series S es bastante pequeña pero con este aditamento sigue siendo pequeño, algo muy interesante. Por lo tanto si no sueles viajar con tus auriculares puedes escucharlo sin ningún problema con sus propias bocinas. Aquí nos encontramos con dos opciones de alimentación para nuestra pantalla. Tenemos la alimentación directa hacia la luz, el cual trae su propio cable que va conectada a la pantalla. O si solamente queremos optar por un solo cable de luz, el cual va a alimentar a la consola solamente, podemos conectar la pantalla directamente por una conexión USB a nuestra consola y automáticamente va a encender. Es algo bastante interesante y muy bueno porque si no solemos viajar con este cable o se nos olvida, creo que este pequeño cablecito USB nos puede ayudar bastante. También incluye su cable HDMI corto, el cual se conecta directamente a la consola y a la pantalla. Si te preguntas si este monitor hace que se caliente más nuestras consolas, prácticamente no sucede eso, ya que al no tapar ningún conducto de respiración de la misma, hace que tenga la respiración totalmente normal e igual como si no estuviera puesta esta pantalla. Ahora, la calidad de imagen que nos da en diferentes títulos, como los que hemos estado probando a continuación, es bastante buena. Con el HDR nos mejora lo que es la calidad de los colores, haciendo muy brillantes estos mismos. Además, también los colores predefinidos que tiene se ven bastante bien. Tenemos usuarios, tenemos diferentes parámetros para modificar su color, su brillantez, su nitidez y demás parámetros que nos servirán día a día para configurar la luz y las demás configuraciones que queramos tener dependiendo la situación en la que nos encontremos. Además, incluye su propio control remoto, el cual hace las cosas mucho más sencillas. Aún así, si no sueles llevar este control, tiene botones en la parte inferior de la pantalla, la que está pegada a la consola. Ahí podemos mover prácticamente todos los parámetros, pero yo recomiendo que siempre carguen su control remoto, porque es mucho más fácil y más intuitivo. También, en cuanto a la pantalla, cuenta con dos entradas HDMI, una que podemos utilizar en nuestra Xbox Series S si solamente está pegada en nuestra consola, y la otra podemos poner cualquiera aparato electrónico que tenga salida HDMI, como una Nintendo Switch, una Playstation. Vete tú a saber para qué la vayas a ocupar, pero si usa entrada HDMI, vas a poder utilizar este monitor. La calidad de la que está fabricada esta pantalla es muy buena, me sorprende bastante, ya que hay otros tipos de pantallas muy similares en el mercado, pero creo que esta marca G-Story es una de las que mejor maneja sus materiales y sus acabados. En cuanto al panel, se ve que es bastante resistente, pero como cualquier otro panel, tienes que tener cuidado a la hora de maniobrarlo. No puedes estar aplastando la pantalla, ni dejándola con un calor muy sobreexagerado. Sobre todo también, llegando a este punto, te recomiendo que dejes enfriar un poco la consola antes de cerrar la tapa o la pantalla, ya que el calor puede estropear tu monitor portátil. Lo mejor que puedes hacer es desconectarla y dejarla un rato que se enfríe, y ya después cerrarla y guardarla en cualquier empaque o en cualquier mochila para transportarla. Pero no lo hagas cuando esté caliente, porque puedes estropearla. Es un aparato bastante interesante, que quizá no sea para todos, pero si a ti te interesa conseguir uno de estos, te dejo aquí abajo el precio y también te dejo lo que es el link directo en la caja de descripción para que consigas este monitor. Además, también G-Story tiene monitores de diferentes modelos, ya sea de Xbox Series X como también para PlayStation 5. Ya en un futuro estaremos trayendo más monitores de esta marca, pero si te interesa el de Xbox Series S, este es uno de los que más te recomiendo. También tienen modelos un poco superiores en cuanto a prestaciones como 1440p, también tiene prestaciones como 4K y 120Hz, 144Hz, pero de momento no tenemos acceso a este tipo de monitores, simplemente estamos entrando con el GS140SM. Es un gran monitor calidad-precio, no tan barato, pero aún así te ofrece muchísimo más de lo que cuesta. Espero te haya gustado esta pequeña reseña y te animes a conseguirlo. Ya sabes que abajo está el link para poder conseguir un monitor de estos para tu pequeña Series S. Por mi parte ha sido todo, espero encontrarnos en una siguiente emisión aquí en Tecnodroidizados. No te vayas sin antes ver estos últimos 3 videos que te dejo para que sigas viendo nuestro contenido. ¡Túa! ¡Suscríbete al canal!